Camuflaje y paciencia, como cazaban los apaches a los bisontes. Los apaches eran un grupo de nativos americanos que se dedicaban a la caza y recolección y su principal fuente de alimento era el bisonte. Para cazar bisontes, los apaches desarrollaron una técnica que les permitía acercarse a los animales sin ser detectados. Esta técnica se basaba en el camuflaje y la paciencia. Los apaches seguían a los rebaños de bisontes y esperaban pacientemente a que los animales se detuvieran a pastar o a beber agua en los abrevaderos. Entonces, los cazadores se acercaban lentamente a los bisontes, tratando de no hacer ningún ruido que pudiera alertar a los animales. Para camuflarse, los apaches se untaban barro en el rostro y el cuerpo, lo que les permitía mezclarse con el entorno y evitar ser detectados por los bisontes. También se cubrían con pieles de animales para confundir a sus presas. Una vez que los cazadores estaban lo suficientemente cerca de los bisontes, se abalanzaban sobre ellos con sus arcos y flechas, tratando de matar al animal de un solo disparo. La caza del bisonte era una actividad muy importante para los apaches, ya que les proporcionaba alimento, ropa y materiales para la fabricación de herramientas y armas. Los apaches seguían a los rebaños de bisontes, acercándose a ellos mientras estaban pastando o en los abrevaderos. Se untaban sus rostros y cuerpos con barro o se ocultaban bajo pieles de animales. A medida que el rebaño pasaba, disparaban sus flechas y cuando se alejaba, trataban de herir a los que iban detrás, sin alarmar al resto de la manada. Otras veces provocaban una estampida prendiendo fuego a la pradera, dirigiéndolos hacia un lugar determinado donde había trampas del terreno o precipicios. Cuando divisaban un pequeño grupo de bisontes, los rodeaban, gritando y matando con flechas y lanzas, a los confundidos animales. Se cree, por informes españoles del siglo XVII, que los apaches realizaban numerosas incursiones contra poblaciones sedentarias como los pymes y los nativos pueblo, pero no siempre era así. Al menos según Forbes, antes de la llegada de los españoles, había épocas en que los apaches de las llanuras y sus vecinos practicaban un intenso comercio. Más tarde, grupos de apaches darían cobijo a fugitivos de los nativos pueblo que huían de los españoles durante la revuelta que éstos hicieron el 10 de agosto de 1680. Cuando los apaches llegaron al sudoeste encontraron a los nativos pueblo viviendo, principalmente en el oeste de Nuevo México y norte de Arizona, en poblados compuestos por viviendas construidas de ladrillos de adobe, siendo su economía básica la caza y el cultivo de maíz, habichuelas, calabacines y calabazas. Los atabascanos se encontraban en el centro de New Mexico en el año 1300, siendo expulsados de sus asentamientos por los nativos pueblo que huían de los climas más fríos y menos productivos de la región de Fort Connors Unión de los Estados de Utah, Colorado, Arizona y New Mexico y el canyon de Shea Apache County, Arizona.